La chucha pa' el rol y la estrella el polvo De noche capucha y la estrella rojo Yo soy el cincuenta, mi clave y mi modo Yo quito mi nombre pa' que sepan todos Ya dije mi clave, ya dije mi nombre Ahí va mi apellido, yo soy de los tores Sobrino de nombre, de clave catorce Y del bocacé, señores, señores R15 al hombro, el salido es cuarenta Pero es mi cintura por toda derecha El doble robador recobro las brechas Esa es la esquina que tiene cincuenta Nos juzgan de malos sin saber las causas No saben lo que es la familia en casa Lo del cacocito que dejo esta barca Que no esté en mi cuerpo, la llevo en el alma Comandés al lado, frente a los perros Bien acostumbrados, ya estamos a eso Y yo he radiado, ya sube el arrecho Soy deslada, mi esgata, eso es experto Soy torre, está aquí, ya no se potra En frente a un militar, o frente a los contra El norte de la barra, no importa la zona Y sangre es la misma como sin pistola